Bueno, me causó bastante sorpresa los datos que nos han presentado, porque uno sabe que existe maltrato y discriminación hacia la mujer, pero cuando ya hay una recopilación de datos que es sistemática en el tiempo, uno se da cuenta que es un problema grave y que no debería ser así, porque estamos todavía en condiciones de desigualdades de género que son claramente de desventaja para la mujer. Pastor, en otros temas, ayer se cerró ya el proceso de campaña electoral, ¿cómo ha visto esta campaña usted? Pues realmente la campaña se ha enfocado más que todo en lo que el gobierno central ha hecho, ya que la deuda política nunca les fue entregada a los otros partidos y por lo tanto ellos han competido en condiciones muy desiguales, únicamente con recursos propios que son muy pocos. Y desde ese punto de vista fue una campaña deslucida, diría yo, pero además de eso, carente de propuestas, no hubo debate, no hubo discusión de los principales problemas que hay en el país, todo se redujo a dos elementos que son los de la polarización, que es muy marcada en nuestro país que hay, que es entre los que se consideran salvadores de la patria y aquellos que se supone que son los malos, todo depende pues de qué lado se les esté viendo. Fue muy pobre, diría yo, la campaña. Bueno, ya desde hace un par de años se ha venido insistiendo en que la candidatura del actual presidente, pues es inconstitucional, pasa por encima de seis artículos de la constitución, algunos consideran que son siete, pero sea una u otra cantidad es evidente de que es inconstitucional. Ayer mismo vimos como un grupo de congresistas estadounidenses están llamando la atención al presidente de los Estados Unidos para que cambie su forma de relacionarse con el gobierno salvadoreño precisamente por causa de esta inconstitucionalidad de la candidatura. Pastor, ¿podría haber segunda vuelta a su criterio? No, no, yo creo que es muy utópico pensar en una segunda vuelta, creo que no la va a haber. Yo creo que lo único que estaría en juego, diría yo, es el porcentaje de participación, que no sabemos si va a seguir la tendencia de las últimas cuatro elecciones presidenciales donde cada vez ha habido menos participación ciudadana, entonces no sabemos si va a haber un quiebre este año en donde se va a incrementar o va a decrecer todavía más. Eso creo yo que será el punto más importante. Se hablaba también de que se podían perder los partidos políticos, tanto ARENA, FMLN, ¿qué opina usted? Bueno, de acuerdo a los datos que hoy por hoy han dado las encuestas, se podría suponer de que van a desaparecer varios de los partidos políticos, entre ellos los que en el pasado pues fueron predominantes y mayoritarios, y los partidos, que algunos pues le llaman pequeños, también pues serían borrados del espectro. De manera de que nos encaminamos hacia un sistema de un partido único con su respectivo satélite.